Para que nos comente la ignoración de la escuela del día de ayer. Ayer fue un día muy importante para los habitantes del sancionamiento Puerta Sur, aquí de Reynosa, en donde la empresa constructora realizó la entrega oficial precisamente del edificio que albergará esta escuela educativa. Ahora, ahí se le agradeció profundamente al ingeniero Genaro Ávila de Lange, que es el representante de la empresa, promotora de hogares SM de México, Sociedad Anónima de Caracal Variable, un edificio que aproximadamente tiene el costo de 3 millones de pesos, son 6 aulas, una dirección, canchas deportivas, bardeada totalmente, con una cooperativa. Y en fin, ahí hay que agradecerle mucho al gobierno del estado de Tamaulipas, al ingeniero General Flores, porque en realidad fue el que autorizó la plantilla de maestros, que va a arrancar con los 6 grados para el alumnado. Hay más de 350 alumnos ya pre-censados, y que bueno, el lunes lo decía precisamente el supervisor caballero, que es de la 2.16, zona escolar, de la SEP, que van a hacer ya las inscripciones para que los alumnos puedan irse a anotar, a escribir, y bueno, darle ya inicio a este periodo de clases que comienza el próximo 23, y bueno, es una gran oportunidad que logramos, logramos el alumno de Veracruzanos en unión con la presidenta de la habitación de Viento, la señora Alma Alicia de la Cruz, que nos dio todo el apoyo, y logramos ya este edificio totalmente terminado y listo para ser utilizado en las salas escolares. Por último, ¿ya el lunes empiezan las clases ahí en la escuela normal? Precisamente el lunes comienza a nivel nacional en el estado de Tamaulipas las clases, entonces ya el edificio está completamente concluido, y el lunes estaremos ya inscribiendo, quizás les reacomode unos dos, tres días más, pero por lo regular ponemos la certeza de que los niños, ¿verdad?, que no se estuvieron en otras escuelas cuando estaban yendo, van a ser absorbidos por este ciclo escolar ahí en esta escuela de nueva tradición, que es Puerta Sur, que también vamos a ya consensar con los padres de familia el nombre que va a llevar, sobre todo viendo las facilidades que nos han dado la empresa, la donación de terreno, incluso ya se habla de una donación de terreno de 11.600 metros cuadrados para la escuela secundaria. Entonces yo considero que ya estamos en un proceso muy interesante, dándole todas las facilidades a ese fraccionamiento, como es escuelas, como va a ser también tiendas de autoservicios, una farmacia, y en fin, va a haber todos los servicios porque la colonia Puerta Sur está un poquito retirada, sin embargo, está muy cerca a la Nuevo México, que es una de las colonias que se va a beneficiar con toda esta infraestructura educativa que ya estamos promoviendo, gestionando para la viñez de esa colonia. Muchas gracias. Muchas gracias.